Para Alberto Dávila del Partido Ciudadanos por la Libertad, todos los esfuerzos por lograr la unidad de la oposición son válidos y aplauden las iniciativas, pero también se debe entender que no todos piensan igual y que es urgente la creación de un plan de nación que no solo sea con fines electorales. Es necesario entender que lo que necesitamos es que todos los diversos sectores encontremos esos puntos comunes, pero para encontrar esos puntos comunes nos inseremos con el pueblo de Nicaragua, que podamos decirle al pueblo de Nicaragua, yo sector, esta es mi propuesta, el otro sector, estos son mis intereses, el otro sector, esto es lo que yo quiero alcanzar. Cada uno tenemos una propuesta diferente para alcanzar la Nicaragua que nos merecemos los nicaragüenses, pero en ese recorrido hay que ser claros y honestos, porque el futuro de Nicaragua necesita de la honestidad y de la sinceridad de todos los sectores, de los políticos, de los empresarios, de los productores, de los estudiantes. Y siempre, siempre es tener claro que en un proceso de una gran alianza, de esas unidades programáticas que se tienen que llegar a un espacio en común, vamos a tratar y a procurar siempre de ver el interés de la nación por encima de los intereses personales particulares de cada uno de los grupos. Dávila manifestó que como partido decidieron no elegir un candidato para las elecciones presidenciales, y que han puesto a disposición de la oposición a Ciudadanos por la Libertad como un vehículo electoral para los comicios generales adelantados o en el 2021. Depongo esa oportunidad que tengo para poner un candidato para que ustedes, para que los demás, para que la sociedad civil, para que venga de donde venga ese candidato que va a llenar las expectativas de todos nosotros los opositores, pueda tener un vehículo en el que correr. Yo creo que ya eso es un paso, hay que dar otros pasos, pero también hay que ser honestos con el pueblo y ser sinceros con uno mismo, saber cuánto peso. En un proceso de alianza, en un proceso de unidad, no puede ser medidos todos con el mismo rasero, porque hay quienes pesan determinada cantidad, hay quienes tienen determinada trayectoria. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.